Si están en Zoom, también por favor levanten la mano. Vamos a empezar aquí, de frente. Buenas noches, profe, y sobre todo para felicitarlos por el gran juego que presentó la Selección de México. Un marcador al verso, profe, pero vimos muchas variantes en lo que fue el primer tiempo y el segundo tiempo del equipo mexicano. ¿Qué balance usted puede sacar de este juego? Bueno, yo lo veo como un gran aprendizaje, como una experiencia enriquecedora para mis jugadoras. Se ha visto la evolución desde el inicio del partido hasta el final del partido. Una situación bien complicada, sobre todo en los duelos ante jugadoras físicamente muy fuertes y que teníamos que adaptarnos a ese nivel competitivo, pero que durante el segundo tiempo hemos ido ganando confianza. Yo estoy convencido de que si tuvieran que jugar ahora un nuevo partido, pues nos iría mejor. Profe, ¿cuál fue el mensaje que usted le dio a esas chicas en el segundo tiempo para que equilibraran un poco el partido? Sabiendo lo que usted está diciendo, que la jugadora Mayra Ramírez es muy potente, muy fuerte. ¿Cómo competir con una jugadora así? Y cuál fue el mensaje en el segundo tiempo. Gracias, profe. Bueno, fue un mensaje más bien táctico, pero realmente era el mismo mensaje que habíamos dicho durante la semana. Para defender jugadoras de este tipo es mejor ganar la primera acción que no defender a la jugadora de Colombia con el balón. Para eso necesitábamos anticiparnos, para eso necesitábamos tener jugadoras por los dos lados, que pudieran llegar a las ayudas de la central, manejar las alturas de nuestros centrocampistas, e incluso que con la altura de nuestros extremos pudieran liberar a nuestros centrocampistas para ese tipo de ayudas. Esa fue la parte defensiva que nos estaba haciendo daño y creo que condicionaba todo, pero después también hubo unos cambios a nivel ofensivo que nos fueron haciendo encontrar las soluciones en nuestro juego para poder progresar. Insisto, creo que si hubiéramos empezado el primer tiempo como lo empezamos el segundo, pues igual estaríamos hablando de otro marcador. Vamos a seguir a una pregunta de Zoom con Arturo Méndez. Arturo, adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Profe, este partido, ¿qué sensaciones se deja desde el lado de que se vio a mucha gente quita en la grada, pero también terminaba con un poco de modestia? Nosotros escucharon ayer en la transmisión que nosotros veíamos destacar el equipo, pues unos cipidos, no una parte de abocheo. Esta demanda de la afición, ¿qué te hace sentir de que a lo mejor ya elevaron el nivel de eficiencia que la afición tiene sobre este equipo después de lo hecho en Copa Oro? Y por ahí, si me lo permites una segunda, respecto a los cambios que hiciste, del balance de los cambios, a lo mejor crees que te tardaste en hacemos, porque por ejemplo el carro tuvo muy pocos balones, también por la otra banda, ahí nosotros tuvimos mucha llegada, entonces, ¿crees que los cambios a lo mejor hubieran funcionado un poquito antes? Y muchísimas gracias Arturo Méndez, del periódico Expo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, realmente en el estadio yo creo que, no sé, aquí está la sala llena, no hemos escuchado silbidos o no hemos escuchado a la gente silbar, no sé si aquí dice que todo el mundo, nadie lo ha escuchado, hay bastantes periodistas dicen que no, que nadie lo ha escuchado, todo lo contrario, es una maravilla representar a México e ir a cualquier ciudad de Estados Unidos y ver que la grada está llena y que somos locales y que nos están apoyando. En cuanto a los cambios, empezamos el partido con un planteamiento claro y además nos generaron peligro claramente como pensábamos que nos lo iban a generar. Fuimos ajustando en el descanso, pero para ajustar en el descanso necesitamos que las jugadoras jueguen unos minutos con lo que habíamos planteado en el descanso y en el minuto 60 han ido apareciendo cambios que nos permitían mantener ese ritmo competitivo que era altísimo, como se veía en todos los duelos. Para mantener esa intensidad necesitábamos a partir del minuto 60 jugadoras que nos pudieran mantener ese ritmo. Si dices que no han tenido protagonismo, no sé, creo que con cinco minutos más tampoco habrían tenido protagonismo, pero no creo que sea una cuestión de protagonismo o no. Yo creo que el equipo ha competido desde el minuto 1 hasta el 90, cada vez lo ha ido haciendo mejor y el público te aseguro que está volcado con estas jugadoras por lo que muestran, porque muestran el carácter mexicano de salir a ganar, a luchar desde el minuto 1 hasta el minuto 95, y sin tirarse al suelo, sin simular, sin perder tiempo, sino siempre tratando de representar a México de la mejor manera. Muchas gracias, una pregunta de atrás. Buenas noches, profesor. Quiero ir para los toques de la Víctor México. Mi pregunta es, el partido por el momento se puso muy friccionado, mucho corte, mucho golpe. ¿Crees que ese ingrediente fue lo que causó a México que tenga como carencias de ataques? Bueno, ya llevo un año y medio aquí y me he encontrado este tipo de situaciones jugando contra equipos de Centroamérica, porque yo creo que eso es su arma, ese nivel competitivo, o incluso, como pasaba hoy, pues con el marcador a favor, pues que el tiempo corra más rápido en el segundo tiempo. Me ha pasado aquí, me ha pasado contra Brasil, me ha pasado contra Venezuela, me ha pasado contra equipos de Sudamérica, y creo que también es un reto bonito porque nos va a seguir pasando. Cuando van por delante, se va a perder tiempo, van a salir a atenderlas, va a haber más faltas. Si el problema está en que no nos ponemos nosotras por delante, si nos ponemos nosotras por delante, creo que esa situación cambiaría. Ese es el secreto. No son las faltas, es ponernos nosotras por delante, para que nadie se tire, nadie haga faltas y nadie simule ni pierda tiempo. Muchas gracias. Vamos a seguir con Víctor Urbano en Zoom. Víctor, adelante. Muy buenas noches para todos. Víctor Urbano de Radio Deportes Colombia y Patrulla Deportiva Radio. Profesor Pedro, ¿qué notó usted en la selección mexicana y qué zona debe precisamente mejorar el equipo americano para las siguientes competencias? Teniendo en cuenta a jugadoras muy buenas, de diferencia de ataques, como en el caso de Diana Borrón, es que indirecto en el segundo tiempo, muchas gracias. Por supuesto que no voy a señalar ni a una línea, ni a una jugadora en concreto, en una rueda de prensa aquí. El único que se equivoca es el entrenador. Si no pude ajustar en el primer tiempo los detalles para que fuéramos tan eficientes como en el segundo tiempo y el resto son experiencias. Y por suerte, pues hoy hemos sacado una pareja de centrales que no había jugado habitualmente. También después ha salido Carla Martínez, después ha salido Mari Carmen Reyes, ha jugado Mayra, que sigue sumando experiencias, sigue jugando Diana, juega Scarlett, pero también pueden jugar María y Jackie Ovalle. Carla y Alexi hacen un gran trabajo. A Rebeca nos va solucionando todo, igual que nuestra guardameta, que no hace tanto tiempo no venía a selección. Y sin embargo, pues fijaros la actuación que ha tenido hoy. Karen Luna prácticamente debutó en Copa de Oro y ya va teniendo protagonismo, igual que Nikki. Y las que no han salido, que espero que contra Australia salgan, porque yo necesito no 11, ni 12, ni 13 jugadoras, sino un grupo amplio y con experiencias como la del día de hoy para estar preparadas para lo que nos viene en el futuro. Profe, para terminar, tenemos un grupo de National Association of Hispanic Journalists, que son periodistas, que se están formando como periodistas, y les queremos otorgar la última pregunta a un miembro del grupo. Muy buenas tardes, Profe, soy Manuela, con suerte de que me diga, y mi pregunta es, sé que fue un final inesperado para México, pero lo que pude ver es que hubo mucho amor de parte de los fans de Colombia, pero valoro mucho cuando los fans están ahí para el equipo. ¿Cómo impacta ese apoyo a las jugadoras al final de un partido como el del día de hoy? Bueno, es total. Como has podido ver, hasta el minuto 97, 98, nuestras jugadoras no renunciaron a un balón, a una presión, a una disputa, y cuando el público te está animando, pues yo creo que es especialmente emotivo, sobre todo cuando estás representando a México. Entonces, ojalá en San Antonio en el próximo partido, el martes también lleguen muchos mexicanos y mexicanas a apoyarnos porque lo agradecemos y además nos da una fuerza extra.